Muy buenas amigos, hace unas semanas mi amigo llamado Pedro Poch, que os recomiendo su canal, se llama igual que él, me retó a ver si era capaz de crear un obelisco en el huerto. Tras un par de días dándole vueltas, decidí que iba a construirlo, pero que éste tendría una doble función. Aparte de quedar bonito, al lado del estanque, que es donde lo voy a poner, va a traer mariquitas e insectos beneficiosos. Vamos a ver los materiales y luego os explico con un croquis más o menos cuál es mi idea. Los materiales que precisaremos serán tres bloques de hormigón como éste, pueden ser un poco más grandes, un poco más pequeños, eso ya de la medida que queráis, pero muy importante que tengan el fondo tapado, que no sean abiertos. Muy importante, que tengan tres caras totalmente lisas. Luego para la parte superior, como los obeliscos terminan en pirámide, tendríamos que hacernos una pirámide. Podéis comprar moldes, podéis comprar incluso una hecha ya de madera o lo que queráis cada uno. Yo la hice con corcho, que os dejaré las medidas en la descripción, en un PDF, con las fotos, con el paso a paso, para los más curiosos. Solo utilicé corcho, celo y mortero. Y la verdad es que yo creo que ha quedado bastante bonita, como podéis ver. Luego con una lija podéis quitarle los cantos imperfectos, eso ya al gusto de cada uno. También precisaremos cañas de diferentes diámetros para hacer la casa de mariquitas, piñas para atraer a otro tipo de insecto y también si podéis añadir algún palo que otro. Ahora la idea principal sería, esto es la parte superior, donde va nuestra pirámide, luego irían los tres bloques de hormigón, el último, este de aquí, iría enterrado, donde pondremos cemento para darle fuerza al obelisco. Luego el siguiente sería un comedero, que simplemente lo dejaremos vacío y cuando encontremos pulgón, pues lo metemos dentro y ya irán las mariquitas ahí a comer. El siguiente haremos una casa para mariquitas, el siguiente será con piñas y eso para atraer fauna auxiliar beneficiosa, lo que podríamos llamar un hotel de insectos. El siguiente lo dejaremos vacío para hacer un segundo comedero y el de arriba del todo será otra casa para mariquitas. Por último necesitaremos el mortero para unir todo y cementar la base y también si queréis, que yo sé que lo voy a hacer, pintar las caras donde no va a haber ningún tipo de insecto totalmente de blanco. Yo creo que una vez montado tiene que quedar chulísimo la verdad y tenéis que ver el lado práctico, que yo creo que está muy bien. Vamos a hacer una cosa, cojo el bloque, nos vamos al terreno, cagamos un hoyo de unos 19 centímetros y empezamos la obra. Como podéis ver ya he hecho el agujero, mide 19 centímetros, esta cavidad de aquí la he llenado de piedras para darle más fuerza y peso al obelisco y ahora aquí pondremos el hormigón. Muy importante antes de poner hormigón dejarlo reposar unos 5 o 10 minutos y esto mojarlo con agua, para que adhiera mejor. Tampoco hace falta poner demasiado, podemos poner hormigón y piedra, simplemente es para darle una base fuerte y que dure más tiempo. También algo muy importante que no se me puede olvidar es nivelarlo, que esté a nivel. Si no tendremos un obelisco, un tanto torcido. Y bueno, como podéis ver estoy al lado del estanque, que está precioso, está lleno de ranas, sapos, por ahí dentro hay un montón de renacuajos, vamos, está lleno de vida. Aquí tengo el hormigón y nada, voy a ponerme a ello y ahora continuamos. Tras pasar dos días, la mezcla habrá fraguado correctamente, ya podremos enterrarla. Volveremos a comprobar el nivel que me he traído este de casa, porque es más fiable. Lo ponemos así, en horizontal, igual, la bolita en medio. Una vez comprado el nivel, tenemos nuestra mezcla hecha, que esté bastante espesita. Esto tiene que estar mojado, como veis ya lo he mojado antes. Cogemos la mezcla y la vamos colocando. Que quede todo bastante lleno de masilla. Luego los siguientes pasos serán ir colocando los dos bloques restantes, hasta llegar a la parte de arriba donde iría el triángulo o la pirámide, como prefierais llamarlo. Bueno, esto empieza a tener algo de forma. Mirad qué chulo. Ahora el siguiente paso, tras comprobar el nivel y humedecer esta zona, siempre recordad lo de humedecerlo, voy a colocar la punta del obelisco o la pirámide. Voy a rellenar los agujeros que han quedado, que no me gustan nada, porque luego esto lo vamos a pintar de blanco y quedará muy chulo. Recordad la parte de atrás, donde irán las mariquitas y los insectos beneficiosos, no la pintaremos, que queda lo más natural posible. Y bueno, dentro de tres días, más o menos, cuando esto seque bien, lo pinto, lo vemos cómo queda pintado y ya colocamos las cañas, las piñas y las zonas comedero. Bueno, han pasado dos días, esto ya está totalmente seco. Hoy hace bastante viento, pero bueno, como voy un poco a destajo, voy a aprovechar para pintarlo hoy. Tengo esta pintura que iba a tirar un vecino, que es antimo, así que es perfecta, ya que va a estar al lado del estanque. La única pega a lo mejor es que es para interiores y no para exteriores, pero bueno, hay que reutilizar lo que uno tiene y gastar el mínimo. Al igual que esta brocha que la tenía por casa, no es la más grande ni la más idónea, pero para el caso me viene perfecto. Un poco de paciencia y ya está. Deciros que le voy a dar dos capas, una un poco aguada para que penetre bien en el poro y la segunda un poco más espesa. Yo no recomiendo darle muchas capas. Si no tenéis pintura, también lo podéis pintar con cemento o con cualquier otra cosa, eso ya al gusto de cada uno. Voy a pintarlo y en cuanto lo tenga, veamos los resultados. Como podéis ver, ya ha terminado el obelisco y a la inauguración ha venido un camello muy curioso. Lo tenéis ahí. Mirad cómo ha quedado. Yo creo que está bastante bonito. Va a ser con materiales principalmente reutilizados. Está muy bien. Aunque lo mejor y el secreto contra el pulgón se esconde detrás. Vamos a pasar por aquí y lo vemos. Mirad. Como os comenté, casa para mariquitas con cañas de diferentes diámetros y empotradas. No hace falta pegarlas. Cavidad comedero donde meteremos siempre que encontremos hojas con pulgón porque así si tienen comida aquí se van a sentir mejor y se van a reproducir. Luego esto es otra casa para mariquitas. Este con piñas, palos y demás es para el tema de traer insectos beneficiosos como abejas solitarias entre otros. Y luego abajo sé que iba a poner otro comedero, pero me encontré ese ladrillo roto. Mirad. Así es lo que se enfoque. Y mirad cómo ha quedado. Ha quedado genial porque el tema de las cavidades. Así que he decidido que con un comedero es suficiente. Y luego último bloque, como ya visteis al principio, enterrado. Bueno, yo creo que reto conseguido. He creado un obelisco que queda bonito al lado del estanque, que decora bastante bien. Yo creo que es muy bonito. Y a la vez tiene su lado práctico. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Si os ha gustado, si no os ha gustado. Ya que es muy importante para mí. Ya lo sabéis. También deciros, antes de terminar el vídeo, que si queréis utilizar unos bloques de estos, podéis hacerlos. Si queréis no pintarlos, no hace falta que los pintéis. Ya veis lo fácil que es juntar dos bloques, llenarlos de cañas, palos o lo que sea. Y tenéis un hotel de insectos o una casa para mariquitas estupenda. Si queréis saber hacer un hotel de insectos, os dejaré por aquí en la cajita de información uno que hicimos hace tiempo, que quedó muy bonito. Así le pegáis un vistazo. Y nada más que deciros, espero que os guste y lo que siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo.